Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. El año pasado, Anderchell hizo una fiesta con sus amigas para distraerse. La salida del recinto fue captada por las cámaras y respondió a las preguntas de los reporteros durante un brevísimo tiempo. Dijo que no tenía ninguna relación con Hakan Sabank y dijo que no había nada de cierto en la noticia de que borraría las noticias en internet. Anderchell se subió a su automóvil y se alejó. Pero quiero darte un detalle en ese video. Te sorprenderás mucho cuando escuches esto, no podía creer lo que veía. Pero digo que es muy probable que sea cierto. En primer lugar, antes de que Ander abandone el lugar, sus amigos se van y Ander es la última en irse. Luego comienza a responder preguntas de los miembros de la prensa y un hombre con sombrero pasa detrás de él. Vi el video muchas veces y me di cuenta de que era mi momento. Kerem también estaba en ese lugar y mientras. Ander distrae a los miembros de la prensa, Kerem se esconde y se aleja. Así es como entendí por qué Ander dejó el lugar en último lugar. C. Despidió de Kerem y finalmente tuvo que irse. Subiré las fotos al video para ti. ¿Podrías examinarlo cuidadosamente y decirme si el hombre que está allí es Kerem? Esperando sus respuestas en los comentarios. Adiós.